No te pido perdón Pero se bien que esta noche lo hice mal Fue una noche de copas, una noche loca De otros besos olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y ese es de historia Fue una noche de copas, una noche loca De otros besos olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y ese es de historia No te pido perdón No estuve en motivos Tú estabas tan lejos y yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Esa noche amor mío no pude más No me pude ser que con la tormenta Te quise y te quiero aunque es tarde ya Yo me quise ver ya Que el daño está hecho Te pido que olvides amor y podrás Una noche de copas, una noche loca De otros besos olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y ese es de historia Una noche de copas, una noche loca De otros besos olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y ese es de historia Una noche de copas, una noche loca Una noche loca De otros besos olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y ese es de historia Una noche de copas, una noche loca De otros besos olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y ese es de historia Una noche de copas, una noche loca De otros besos olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y ese es de historia Una noche de copas, una noche loca, deseo los besos, olvide tu boca Y esa es la historia Gracias por ver el video